Letanías de San Juan Eudes, al Sagrado Corazón de Jesús. Te saludamos, Corazón Amantísimo de Jesús y de María. Te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Te ofrecemos nuestro corazón, recibelo, poseelo totalmente. Corazón Divino de Jesús, ten piedad de nosotros. Corazón Amante y Manso, ten piedad de nosotros. Corazón Humilde y Misericordioso, ten piedad de nosotros. Corazón del Eterno Padre, ten piedad de nosotros. Principio del Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Corazón Fiel a la Divina Voluntad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, corazón de la Virgen Madre, ten piedad de nosotros. Corazón Herido por la Lanza, ten piedad de nosotros. Corazón Sacerdotal, ten piedad de nosotros. Fortaleza de los Débiles, ten piedad de nosotros. Refugio de los Pecadores, ten piedad de nosotros. Cordero Encendido en el Amor por el Hombre, ten piedad de nosotros. Alegría y Esperanza de Nuestro Corazón, ten piedad de nosotros. Corazón Amado de Nuestro Corazón, ten piedad de nosotros. Vida y Norma de Nuestro Corazón, ten piedad de nosotros. De todo pecado, líbranos Señor. De la soberbia de la vida, líbranos Señor. De la ceguera del corazón, líbranos Señor. De la resistencia a la gracia, líbranos Señor. Por tu amor infinito al Padre Celestial. Por tu amor a María Virgen y Madre. Por tu amor a todos los hombres. Por tus eternos goces, líbranos Señor. Oremos. Oh Dios, que por obra de tu amor nos hiciste miembros de tu único Hijo y nos diste tener con él un mismo corazón. Concédenos cumplir con amor tu voluntad para que, deseando lo que te agrada, podamos ver cumplidos nuestros justos deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. En ti confío.